¡Puasa! ¡Esto promete! ¡Ole! 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 ¡Esto bochao con su cochila! ¡Y el que doli no ove, que no lo ve, el drama de Arsenio Vanila! ¡Ole! ¡Ole! Bodas de plata, 25 años, que la chivigota del Chévis y que no falte nunca. Venga, vamos a progresar el documento, ¿eh? Sí. Venga, vamos a progresar la canción que enseñamos ayer, ¿vale? Venga, ¿eh? Lo que enseñamos ayer. Vale. ¿Habéis cogido el pito de caña? Sí. ¿Habéis puesto el papelito? Sí. ¿Y la comita en la punta? Sí. Vale. ¿Y aquí cómo está? Estamos bien. Estamos contentos de estar aquí con nosotros. ¿Qué pasa? ¡Qué saludo, pita! ¡Dios! ¡Qué arte! ¡Te quiero muchísimo, hija! ¿Está la cocinera del campamento? Qué buen punto ha tenido el Chévis. Con ese camaleón que nos recuerda. A la cabecera de Canal Sur, de Carnaval. Bueno, ¿cómo está el público recibiendo la chirigota del Chévis? ¡Bien! 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 Me gusta. ¡Bien! Pobolo bonitoy. ¿Has dicho Santo Padre? ¡Bien! 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 Paso doble de Martín Eare, controvertido en su tiempo. ¡Bien! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Viva la cantera! ¡Ore, los niños! Los niños aprenden jugando mientras juegan van creciendo Por eso las maquinitas se prohíben en mi campamento Un juego debe servir para relacionarse No va a sentarse en un banco sin hablar con nadie Va a divertirse, para enfadarse, para aprender cómo se hace la paz La calle a mí me ha enseñado cómo debo defenderme En el juego de la vida La calle a mí me ha enseñado cómo debo reponerme Cómo debo reponerme tras una mala partida Jugando yo aprendí con mi padre y mi madre Que existen juegos donde no debo apuntarme Con la inocencia de un dulce juego Sentí la magia de mi primer beso Jugando pude superar los miedos de la edad Jugando tocamos el cielo Conseguirán al amigo, amigos verdaderos Solo con planes, con un videojuego Que bonito paso doble a esos juegos de la infancia A las plazas de los pueblos, de las ciudades Llenas de chiquillos Después de tomar la merienda, de venir del cole Jugando al coger, jugando muchísimas cosas Y ahora, bueno, pues Que son sustituidos por la parteілome Exploro Disse SusDad Agi Tag Agi Particou Seg 이나